Me tiene acelerado, 120 en la J, wow Fue me vestido y dije, wow El otro ya está enrolao Y yo ya no sé quién soy Ni a dónde voy Yo escucho tu voz Nana, dime a dónde voy ¿Y por qué no me llamas? Recuerda esa noche en las Bahamas Tomando una cerveza en la playa Nada me va a parar Tú eres mía y esto así no va a acabar Baby, tú me tienes buqueado, yeah 120 acelerado En la suite tomando wine Todo el día ando high Y es que cuando tú te vas Me pones así de mal Fumo, bebo pa' olvidar Esto es sexo y algo más Me dejaste roto Ahora toda la noche ya me siento solo Desde que te fui te tolo de hacer rollo Pienso en tu foto, mami, cuando tomo Y extraño el contacto Sentirte en mi cuarto Cuando tú y ella chingamos Me dice sigue ando ¿Y por qué no me llamas? Recuerda esa noche en las Bahamas Tomando una cerveza en la playa Nada me va a parar Tú eres mía y esto así no va a acabar Y por qué no me llamas? Esa noche en las Bahamas La cerveza en la playa Nada me va a parar Tú eres mía y esto así no va a acabar Riquillo y ella Rompiendo De vuelta por el mundo Flow 2037